Conectados por el amor es una historia romántica sobre dos personas, John y María, que se conocen a través de una aplicación de citas. Ambos son apasionados por la tecnología y se conectan inmediatamente a través de sus intereses compartidos. A medida que empiezan a salir, descubren que tienen una gran química y empiezan a trabajar juntos en un proyecto para crear una nueva aplicación, de citas. A medida que trabajan juntos, John y María se enamoran cada vez más y su relación se hace más fuerte. El proyecto de la aplicación también se desarrolla con éxito y pronto se convierte en un gran éxito en el mundo, de las citas en línea. La historia tiene un final feliz, con John y María decidiendo llevar su relación al siguiente nivel y construir un futuro juntos, tanto en el amor como en el trabajo. Es una historia sobre cómo el amor y la tecnología pueden ir de la mano y cómo una pasión compartida puede llevar a una relación fuerte y duradera.